parte 3 vamos a necesitar un taladro con una broca para abrir muros las que trabajan sobre las rocas esa broca es muy importante que sea fuerte y que sea grande entonces aquí ya el cemento se secó ya podemos retirar el alambre y proceder a abrir los orificios aquí arriba para poder posteriormente ubicar el árbol se van haciendo los orificios con mucho cuidado y luego se procede a ubicar el árbol es aplicarle agua a la roca para que se ablande y no bote tanto polvo con esa agüita vamos a trabajar más mucho más fácil no nos olvidemos de ponernos las gafas elementos de seguridad y empezar a hacerlo y ¡Suscríbete! 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 Vamos a sacar la palita, vamos a sacar todo el cubito que nos va quedando. Y vamos viendo cómo va quedando el hueco y cada vez lo vamos a ver cuando más, para que el árbol pueda vivir bien en la roca, para que se sienta muy cómodo. Y nos puede dar felicidad durante muchísimos años. También viva muy bien. ¡Suscríbete! Projektora Echarle un poquito de agua. Aquí ya vamos observando Cómo se va haciendo Puede ser la especie de nidito Donde va a vivir el árbol Falta hacerle los orificios Un poquito más grande Abrirle un poquito más de espacio Y ya procederíamos A montar el árbol Y ya procederíamos Y ya procederíamos Bueno ahora vamos a lavar bien Con una manguera el orificio Ya les muestro cómo nos va quedando Tuvimos un pequeño accidente Y se nos ha puesto esta parte de arriba Entonces vamos a reevaluar Si la ponemos O no la ponemos Porque tenemos esa opción ya de mirar bien Aunque a mí en lo personal me gusta Miren que tiene dos orificios de drenaje Y la roca Por ahí para drenar el agua Cuando cae en el trato a largo Es muy importante que tengas drenado Cuando quince le desplazó Y ya está listo Pues va a ser Platform Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Bueno lo que hicimos fue llenar de sustrato el orificio que se hizo aquí en el tope de la roca Y también le pusimos unas rejillitas en los dos desagües que se le habían hecho Entonces ya lo que vamos a proceder es a montar el árbol, ya se le airearon las raíces Y procedemos a montarlo y anclarlo, ahí si necesitamos el anclaje Hay que mirar bien la posición que va a quedar el árbol Lo vamos a anclar y luego lo que vamos a hacer es que vamos a poner una bolsa alrededor y le vamos a aplicar sustrato también Para que el árbol no quede muy desnudo de raíces y se vaya manteniendo con vida Y también al final lo vamos a premiar con Magic Plant Un abono orgánico supremamente bueno Me ha funcionado muy bien y es un premio que le doy a cada árbol después de trabajarlo Y como abono cada dos meses o cada mes también se puede Decidimos pegar esta roca de nuevo ¿Por qué? Porque le da mucho carácter a la composición Si uno mira bien la composición En su estado completo puede observar que aquí hay como una especie de rostro de un dragón Aquí se ve como el ojo, todo se ve muy bonita Luego publico unas fotos Cuando ya esté todo bien culminado Se va pegando con cemento blanco igual Y se le puso un soporte con aluminio para que sostenga la roca Mientras le pongo el cemento en todos los bordes Y se le puso una partecita adentro Realmente volver a poner una roca donde estaba es muy sencillo Y ya lo que queda Ya lo que queda faltando es ponerle una bolsita acá y ponerle sustrato por los lados para que el árbol no se sienta mucho y como les dije premiar el árbol, darle su buena bono y mirar cómo va quedando el diseño de acuerdo a lo que queremos representar, si hay que acortar un poquito más o si se deja así, ya todo es de gustos como ya uno vaya creyendo que le va a quedar bien y que tiene un buen modelado sobre lo que quiere hacer vamos a abrazar con una bolsita y entonces vamos a abrazar el árbol sin complicarnos mucho la vida nos ayudamos del alambre que tenemos puesto aquí y ya eso nos ayuda a darle soporte ya con otro alambre o con pitica se puede ir amarrando bien abajo y se le va introduciendo el sustrato ya pusimos la bolsa entonces comencemos a aplicar el sustrato en los lados sin que se nos vaya a salir para que quede la bolsita bien sostenida vamos a aplicarle presión a la ondita y lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar en el sistema radicular y también le vamos a aplicar en las acículas del juníper en sus hojitas esto lo va a desestresar y va a quedar mucho mejor en su nuevo sitio bueno este proyecto ya va cogiendo cara espero que lo hayan disfrutado son tres partes y ya luego más adelante seguiremos con la cuarto que ya es para ir cuadrando el diseño en toda la composición pues que quede muy armónico todo mirando que mejora le podemos hacer espero que lo hayan disfrutado y que tengan un excelente día una excelente tarde una excelente emoción donde sea que sea que estén un abrazo con mucho cariño para todos y